Oh, yeah, 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 yeah Diblarcio This is Angel Fass Hola mi amor En las mañanas toco la almohada y no estas Hoy vine para decirte cuanto te amo Angel, díselo Abrázame muy fuerte y dame un beso De esos besos que hacen feliz Abrázame tan fuerte y déjame sentir amor Que hoy estas aquí Porque he pasado mucho tiempo sin tus besos Estar sin ti es como ir al mismo infierno Te tengo cerca tan cerquita y no lo creo Hasta pienso que es un sueño Abrázame fuerte y dame un beso de esos que hacen feliz Abrázame fuerte y déjame sentir amor Que hoy estas aquí Ven y dame un beso Toma mi mano y déjame llevarte hasta el sol Abrázame fuerte Que el mundo es para los dos De todas las cosas lindas que vivimos Que tal si recordamos Como el día en que fuimos a la playa Yeah Esto es para ti baby Abrázame que quiero recordar el primer beso la primera vez Esa primera vez que nos miramos juro que de ti me enamoré Como olvidar aquella noche en esa playa Entre la arena Entre la arena las estrellas y una toalla Cuento la historia cuando tu me acariciabas Y yo te amaba Abrázame fuerte y dame un beso de esos que hacen feliz Abrázame fuerte y déjame sentir amor Porque hoy estas aquí Ven y dame un beso Toma mi mano y déjame llevarte hasta el sol Abrázame fuerte Que el mundo es para los dos Díblasio Solo quiero que me abrace mi nena Solo quiero que me bese mi reina Que tu me quieras como el sol de la tierra Que tu me quieras toda la vida entera Tu eres para mi yo para ti Tu me haces sentir, me haces vivir Estás sin que es como morida Me usi, dime que si no seas así What's up baby, estás helada Solo quiero sentirte acalorada Una noche de pasión en mi cama Si tu me quieres cuantas veces te regalaba Tu eres para mi yo para ti Tu me haces sentir, me haces vivir Estás sin que es como morida Me usi, dime que si Abrázame fuerte Solo quiero un abrazo mi reina Que me lleve del sol a la tierra Tu eres para mi la chica que yo quiero Que deseo, que yo amo Abrázame fuerte y déjame Tócame Un beso nada más Te quiero acariciar Tu eres para mi algo especial Abrázame fuerte Un mundo para el corazón Solo quiero un abrazo mi reina Que me lleve del sol a la tierra Tu eres para mi la chica que yo quiero Que deseo, que yo amo Abrázame fuerte y déjame Abrázame fuerte y déjame Que hoy estás aquí Angel, para el mundo De mi corazón Para ti Si esta te gustó Espera a la próxima Te quiero acariciar 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 Primer artista, se ve que no estás lista Pa' montarte en la pista con este artista Tú bailando sola, eres tiquela que manda Pero ven conmigo, parate tu tanda Pa' que sea seria Pa' que sea seria Ayer te vi pasar por ahí Llámame si tú andas sola Quiero darte un quiso de parte del kit Para que no bailes sola jamás Yo quiero ser de grita Solo quisiera tocar tu piel Yo quiero ser de grita Hasta enriquecer Guantú y cha 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 Que rica, justifica lo que tú predicas A ver si califica y se te bonifica Con este par de canicas Tu cuerpo me comunica Que identifica el área que se me petrifica Así que para luego el yes Que hay mi red como yes Como download internet Pa' dejarte de esto Tanto placer Ven acá mujer Y hagamos lo que hace tiempo hay que hacer Pa' que sea seria Pa' que respete Pa' que sea seria Güero Guero Guero Quero Que sea seria New Song Studios The Perfect Melody, you know La melodía perfecta Este es el Kitty, Rasta Eloy Con el Comando Tifrón, you know Mucho pa' todos los males La banda del centenario You know Rasta Eloy Rasta Eloy Rasta Eloy